¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, buenas tardes. Voy de salida. Hoy me quedé bien tarde con Dani y con Samuel haciendo tarea. Está aprendiendo Sammy a escribir, entonces pues ya saben cómo es eso de que... Está haciendo como planas, no planas así de chorros, de chorros, pero a escribir la letra, la mayúscula y la minúscula y así. Y luego pues ya saben, las letras están flotando y luego que bórrale y otra vez hacerla. Y pues bueno, ahí estamos. Y ahorita ya está terminando. ¡Uy! Me cayó. Me puse así del lado. Bueno, voy de salida. Voy rumbo a la casa de Abby. Voy a ir a recoger a Abby primero. Y de ahí vamos a ir al hospital. Hace como... ¿Fue ayer? ¿Antier? ¿Fue antier? Antier. Tengo un familiar en el hospital. Y pues siempre les he dicho también algo. Yo de mi vida les comparto todo prácticamente. No todo, todo obviamente, pero la mayor parte de lo que hacemos aquí en casa se los comparto. O digamos que vamos a salir, vamos a hacer algo, se los comparto. Pero pues es imposible compartir todo, ¿verdad? Pero cuando se trata así como que, ¡Ay! Oigan, me enfermé de tal cosa. ¡Ay! Oigan, me duele aquí. Les comparto mucho eso. Les comparto muchas de mis alegrías. Y de repente, ¡Ay! El David me hace enojar por esto. O sea, les comparto todo prácticamente. Menos, pues, las cosas privadas. Pero de otras personas, yo en ese aspecto siempre les he dicho, yo respeto la privacidad de todas las otras personas. Y no me corresponde a mí platicarles, ¡Ah! Que fíjense que la julanita así, o el julanito así. No, eso no me corresponde a mí porque, pues, todo mundo sabe y hasta incluso aquí en Estados Unidos es ilegal compartir información médica de otra persona. No, no me corresponde como les digo. Nada más les platico que sí me siento, pues, triste en ese aspecto. Pues, no les voy a mentir. Es una persona bien querida de todas las personas y de todas las personas con mi familia que yo hablo. Ni una sola persona, de verdad, de verdad. Y se los comparto con toda sinceridad. No existe ni una sola persona que tenga algo malo que decir de esta persona. Entonces, de verdad, es... ¡Ah! It's heartbreaking. Es como que te aprietan el corazón. Como que... ¡Oh! Y... Hoy, ya ven que David ayer estuvo arreglando el carro. Entonces, desde el otro día, pues, se quedó ahí tirado prácticamente el carro. Desde antier. Y luego, pues, ayer. Ya ven que se supone que iba a ser poquito. Y nada. Fue hasta la noche que lo pudo arreglar. Y tardó como dos horas. Pasado de dos horas. En algo que debió de haber tomado 20 minutos. Y... Y pues, bueno. Y voy ahorita ya en la tarde. Porque permiten visitas, creo que hasta las 6 de la tarde. Y hasta ahorita es que, pues, ustedes saben que el esposo de Abby está trabajando ahorita desde casa. Y hasta ahorita, él se va a desocupar. Es que el trabajo de Jeff es diferente que el trabajo de David. Por ejemplo, David... ¿Ya acabaste, mi amor? Ya. ¡Yay! ¡Bravo! Ok, pónmelo ahí. Ahorita lo voy a revisar. Y les digo que el trabajo del esposo de Abby es diferente que el trabajo de David. Aunque están trabajando desde casa... ¿Ya estás libre? El trabajo de... ¿Fue en Fui? Sí. ¿Tú también ya acabaste? ¿Tú ya acabaste? Ah, pues entonces ya... ¿Pues mamá en Fui? Sí. Sigue preguntando. ¿Mamá ya estoy libre? ¿Mamá ya estoy libre? O sea, como ya terminé la tarea, ya. Ya están celebrando porque ya acabaron. Este... Es diferente el trabajo de ellos. Aunque los dos trabajan. No le digan a David que tira el hielo. Ahorita lo tengo que recoger porque luego... Se hace un desastre. Pues sí, les decía que trabajan los dos desde casa. Pero David está trabajando freelancer, como quien dice freelance. Él solo es, como quien dice, su jefe. Se pone su horario siempre y cuando él termine su trabajo. Y el trabajo del esposo de Abby es diferente. Pues porque él todavía está trabajando con una compañía. Y digo todavía, porque ojalá, de verdad, que eventualmente él se decida y sea freelancer. Va a estar bien padre, la verdad. Porque te puedes ir donde tú quieras. Hay gente que se dedica a hacer ese tipo de cosas. Y muchísimos de ellos viven en Indonesia, en Bali. Y bueno, es que la verdad, te puedes dar una vida ahí de rey. Espectacular, de verdad. Entonces, bueno, ya les platico. Por eso es que hasta ahorita vamos a ir al hospital. Cuántas cosas. Que la vida de pronto está normal y de pronto está patas arriba. Pero bueno, mi papá siempre dice algo. Siempre y cuando estemos vivos todavía, hay que hacerle la lucha. Entonces, ok, vámonos por Abby. Oigan, ya me iba con el cabello para abajo, pero de pronto, que me acuerdo, está hecho un infierno afuera, pero un calorón. Me devolví rápido a hacerme como un mini chonguito aquí, todo despeinado. Y la verdad es que así me gusta que todo así, la mido hacia atrás. David, ¿puedes venir a poner candado en las puertas? Gracias. Yo me voy. Adiós, ñaña lama, te amo. Good night. Good night. Buenas noches, se la de. ¿Qué pasa? Ay, anda sin camisa el David, por eso dice. Oh, espera. Dejen, Daniel, ven, nena, pásame esas cosas que están ahí en el piso. Ya sé. Es que tengo las cosas de Abby aquí todavía y no se las he llevado. Vamos. Yupi, ya vine a recoger a Abby, oigan, y me dio café, yum, yum, yum. Oigan, yo ya traía café. ¿Qué es eso? Ah, mi trastecito. Échalo ahí. Ay, yo también te traje cosas. Es que tú dijiste que tenías un trastecito. Tienes que quitarle el candado. Goodbye, Jeff. Nathan. Bye, Levi. Ok, vámonos. ¿Y el perro? ¿Ya se quitó? They want to go to Lily's. Maybe you can take them to Lily's. You want to take them to Lily's? Talk to you if you take them or not. Paramos en el Seifu y a comprar flores. Oigan, y luego me dice la Abby, oye, me voy a ir por enfrente de ti, eh. Espérenme un poquito porque estoy manejando. Me dice Abby, me voy a ir por enfrente de ti, eh. O sea, que va a cruzar enfrente del carro. Y le dice, no me vayas a aventar. Y me dio un montón de risa porque yo siempre le he dicho a Abby que te machuquen. Ha de ser la cosa más vergonzosa del mundo. O sea, si quedas bien. Porque imagínate, el otro te para así como que. ¿Y qué se supone que debes de hacer? Ah, con permiso. O te des, quitas el polvo. No sé, no sé, de verdad. Siempre he creído eso. Y luego aparte me pasa su café, Abby. ¿Qué hago con mi café? ¿Dónde lo pongo? Y yo pues lo agarro. Y luego le digo, aquí mira. Y luego le dice, no le vayas a tomar, eh. Pero ahorita que no está la Abby. No, no se crean. Me trajo uno a mí. Pero yo ya traía café. Déjenme, estoy espiando, eh. Para en cuanto salga, irme. Voy a dar una vuelta a ver si ya salió la Abby. Porque tampoco le dije a dónde me iba a estacionar. Vámonos despacito. Y como nada más va a entrar por flores, pues, se supone que iba a ser rápido. Pero está llena la tienda, eh. Ay, ay. Ay, ay, ay. No choquen, por favor. ¿Saben? Voy a tratar de agarrar ese espacio. Espero que no sea para discapacitados. ¿Sí es? No, no es. Ay, pero con un café en la mano casi no puedo dar vuelta. Listo. Me tocó espacio presidencial. Pensé que iba a ser para discapacitados y no. Qué bueno que no. Ok. Ya nada más esperar que salga Abby. A ver si sale por la misma puerta. Oigan, la Abby no viene. No sé si fue a plantar las flores primero. Apenas está poniendo las semillas en el piso. Oh, no. Bueno, lo bueno que me tocó aquí espacio, como les digo, espacio presidencial. Pero enfrente. Ay, Abby. Viene con plantas. ¿Saben? Apenas yo literalmente estaba pensando eso. Que qué bueno que compró así plantas. Porque uno las puede seguir cultivando en su casa. Versus que si te regalan flores, nada más las vas a echar a la basura en unos días. Ya está abierto, Abby. No me puedes tirar a ayudarte. ¿Lista, Abby? Muy bien. Oye, ¿sabes que estaba pensando exactamente eso? Que qué bueno que trajiste como macetitas, no flores así. Porque luego las ponen en las vasuras. Ay, yo iba a agarrar flores. Pero le di la vuelta y la vuelta y de repente miré y miré. Están hermosas. Nada más que no quería agarrar del mismo color, pero no había otras bonitas así. Están súper bonitas esas. Oh, es muy bonito. I know, ¿verdad? Bien chiquita. Y quería flores que duraran mucho porque tenían unas orquidias, orchards, or orchids. Yo siempre se me mueren esas a mí. A mí también. Y eso lo puede bajar a uno. Sí, ¿verdad? Sí, la necesidad es. No le probé, no le probé. A ver, el tuyo, el tuyo, ¿por qué no se acaba? Es todo un desastre. Loida, tú estás en el discurso con Lidia y yo y yo estoy grabando. Oigan, le digo a Abby, Abby, graba. Puedes prender la cámara porque miren esa belleza. Y resulta que la Abby no nos dejaron meter las flores al hospital. Y ahorita la Abby se enoja y las avienta para allá. Se cayeron. Se va a ir para el coche. Es que Lidia quiere que les enseñe un nombre. A ver, a ver, allá va. Ay, 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 que salga, que salga. Ahí va, no lleva puertas. Oh, qué extraño. Bueno, pero está medio chido, ¿eh? Segura la crisis. Se robaron la puerta del carro. No nos dejaron entrar las flores, hermosas flores. Sí, no nos dejaron. Pero bueno, las vamos a llevar a domicilio. Ya después, ahorita vamos por papas. Sí, vamos por papas. Andamos por papas. Es que miren, llegamos al hospital y luego, pues obvio, la primera vez que íbamos no encontrábamos el cuarto. Y luego ya por fin dimos con el lugar y luego no nos dejaban entrar. Le tiene que picar uno un botón para que lo dejen entrar. Y ahí estamos. Yo la vi píquele, píquele. Y luego ya por fin nos dejan entrar. Pero cuando nos metemos, resulta que no dejaran las flores entrar. Nos dice la muchacha, bien amable, ¿eh? Ay, no dejamos flores entrar porque hay muchos pacientes aquí como que, pues, se pueden enfermar más. Y yo le había dicho a Abby, yo desde ayer le dije, no, Abby, no hay que llevar flores. Porque yo había sabido que cuando están muy delicados, no permiten llevar cosas así. Pero alguien le dijo a Abby, alguien del familiar de esta persona, le dijo, sí, sí te dejan, nosotros llevamos flores. Pero ya al rato cuando hablamos con esa persona, al parecer las contrabandearon para allá adentro. Al parecer las metieron dentro de un bolso. Pero hoy le digo, oye, ¿y la enfermera no te dijo nada? No, es bien amable, me dejó quedarme con ellas. Entonces, bueno, pues nos las tuvimos que volver a traer. Y dice Abby, mejor las voy a entregar a domicilio. Y pues sí, mejor eso. Vamos a ir ahorita a la tienda de Abby y yo porque cuando veníamos, ¿quién fue Abby, Daniel? Sí. El niño más grande de Abby le dijo que sí podía llevar papas crudas. ¡Qué niño tan lindo! Quiere hacer french fries en la air fryer. Con razón, le llamó, ¿puedes traer papas? Y le dice Abby, ¿papas crudas? ¿Papas? ¿Para qué las quieres? Y luego ya, papitas, ok. Entonces, ahí vamos para la tienda. Oh, my gosh, Lidia, no estoy grabando. ¿Lo prometes? No te creas. Yo dije, ¡ahora sí! ¡De golpe! Ahora sí te termino, me llevas hablando aquí sola. Última vista a las flores, ¿eh? Última. Porque están hermosas. Están, me encantan. Mira qué chiquitas y hermosas. ¿Qué serán? ¿Con los rosas chiquititas, que no? No sé. Sí, yo tampoco sé. Yeah, they are beautiful. All right, all right. Y arrancamos, ¿o seguimos? Seguimos, como ratones. A toda velocidad. Dice la vi, rápido, nos quedan como 15 minutos. Sí, ya van a cerrar el mercado asiático. Pero paramos rapidísimo a comprar papas. Y dice Abby, que pepinos. ¿Vas a agarrar un carrito ahí? Sí, sí, sí. Sí, ok. A toda velocidad antes de que nos saquen. Yo en realidad, yo no voy a comprar nada. Yo tengo papas y todo lo demás ahí dentro de casa. ¿Qué ojo? Vamos a ir al otro lado, al otro lado. Oh, ok, gracias. Yay! Y nos va a dejar entrar todavía. Uy, vean qué hermoso. Ay, no se venden estos. De la que nos salvó ese chavo. Si no, no, no. Ya, y nos íbamos a ir. No, ya le cerraron. Debimos de habernos pegado al vidrio así. Como zombie. Lo que te iba a decir, como un zombie. Mira, esa cosa está muy buena. Sí. ¿Qué es eso? ¿No es tortillototas? Sí. Pero mira los ingredientes. Unbleached wheat flour. O sea, harina. ¿Sabe qué hacer eso? Ay, no son tan buenos. O sea, eso lo traen todas las harinas, ¿ok? Ok. ¿Y si están ricas? Si quieres, yo te regalo. Nada más dame un trocito. Y ya después, si me gusta, yo compro. Oh, está un dólar. Qué bien. Mejor sí voy a llevar. Oigan, llegamos a la casa de Abby. Pero, ¿qué creen? Que Jeff no está. ¿Verdad, Abby? Ahí la se la vi. No. Ay, ¿cómo agarro las plantas? Es que no la quiero quebrar. Ahí está. La voy a llevar de aquí. Ah, llegamos. Y les decía que no está Jeff. Que fueron a comprar un subway, algo así, dijo Jeff. Y luego, pues, se fueron todos los niños. Y le digo a Abby, oye, pues, saca al perro. Y luego me dice Abby, no, es que el perro se va con ellos. Ya ven que hace tiempo, pues, falleció su perrita. Y el perrito ya no se queda para nada. Uh, ¿tanto viento, Abby? Sí, porque las puertas de atrás están abiertas. ¿Estas? Sí. Ah, ok. ¿Saben? ¿Aquí las pongo, Abby? ¿Para que les pegue sola en la mañana? Sí. Ok. Y vamos por el resto de las cosas. Oye, ve al baño. Dijiste que ibas a ir al baño. Ya, pues, voy a ir al baño. Ay, no, se me va a acabar la pila. Ya está en amarillo. Ve, y aquí te espero. Le digo a Abby, porque dice, voy a ir al baño. Le digo, no, yo voy contigo, cuernos, que me quedo afuera sola. Y especialmente porque aquí hay, hay muchísima vida salvaje. Como bobcats y coyotes, y pasan muchos venados y todo eso. Y no me quería quedar afuera sola. Entonces le digo, mejor me vengo contigo. Y ahorita ya que venga Jeff, ya me voy para la casa. Pero me voy a quedar aquí con ella porque... Ay, porque da miedo estar sola, la verdad. A mí sí me da miedito. Entonces, aquí me voy a desparramar en el sillón, en lo que viene. Goodbye. Ay, espérame, la cámara no se enfoca. Ahí está. Ay. Oigan, quería despedirme de Abby, pero la cámara no anda enfocando. Ay, qué raro. Creo que quiere enfocar en tus luces, Abby. Ah, bueno, bueno. Bye, guys. I love you guys. Be careful. Bye. Okay. ¿Ahorita te aviso cuando llegue? Yes. Bueno. Watch your door. Okay. Bye. Bye, bye. Me grita el niño. Oigan, vámonos ya de aquí porque aquí asustan. Ya llegó Jeff. Es hora de irnos a casita. Les digo, esta calle es como un camino, pero sí hay casas, pero aún así está todo muy espaciado. Uy, de noche siempre me da miedo venir para acá. Bueno, ya menos salgo de aquí. Tráenlo, por favor. Pues que voy llegando a casa y todo el mundo me está esperando para ir por hamburguesas. Este es mi bolet. Prestamelo. Prestamelo. Este es mi bolet. Prestamelo. Ah, ni puedes, mira. Te voy a enseñar cómo. Dania, ¿quieres In-N-Out o quieres Burger King? In-N-Out. In-N-Out? Okay. Es que dice Dania, quiero un shake. Never. Prestamelo. Never. Pues bueno, oigan, yo los voy a manejar, pero me como ahí. ¿Listos, muchachos? Ajá. Eww, todo el mundo lamiendo esa cosa. Dania, ¿sabes? Dania, ¿sabes? Mírenlo cómo lo lame. Felicidades. ¿Dónde más? ¿Dónde más? No, pues quién sabe. Oigan, van a limpiar ese espejo, ¿eh? Van a limpiar ese espejo. I did not spit on it. Sammy, llévente. I did not spit on the blet. Sammy. Ahí te la ves, pues. Uy, subí tu ventana. Oigan, algo está pasando en esta calle y que el tráfico está detenido y un carro está parado ahí. ¿Qué está diciendo? No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, un accidente. A ver, baja la cámara, porfis. Y rollo. Pero creo que nada más es ese puro carro. ¿Contra qué habrá chocado el muchacho? Hijo de los muchachos. Acaba de pasar así, literal, hace segundos, minutos, un minuto o dos, yo creo. No, si se estrellaron contra ellos. ¿Qué pasa si se ve un crush en real life? Ay, no. ¿Qué pasa si se ve un crush en real life? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Let's get a shake chocolate flavored, please. ¿Qué pasa si se ve un chocolate flavored? Ok. Una hamburguesa, normal, y una fapas. ¿Qué pasa si se ve un hamburguesa, no onions, un hamburguesa, con onions, tres fríes fríes, y una fapas, y una gran chocolate shake? Sí, por favor. ¿Y a mí voy a estar disfrutando en el coche hoy, o si quieres que eso? En el coche, por favor. Ok, eso es lo que va a venir en 1902, en esa primera venta, por favor. Gracias. Gracias. No puedo creer cuántas calorías tiene ese shake. ¿Sí vieron? 590. 590. ¿Es una comida eso? Sí, no hombre, esas son dos comidas mías. Me desmayo, en serio. Es sorprendente ver lo que de verdad yo antes, miren. ni volteaba a ver ese tipo de cosas no hombre mejor me como 4 litros 4 kilos de frijol bueno pues todo el mundo va a cenar esto y yo ahorita en la casita a ver que es seno ayer quedo creo que carne asada ni siquiera David la asó en la noche pero no nos la comimos a lo mejor voy a comer un trocito luego frijoles dos taquitos de frijol y a lo mejor aso no palitos necesito de mantenerme lo mas saludable posible lo mas saludable posible entonces de vez en cuando esta bien pero yo ahorita me esta marcando low fuel ahorita si nos quedamos tirados no mi amor gracias es que David me dice quieres algo a la tienda paramos a poner gasolina porque la verdad ya estaba yo no se por la gracia de Dios llegue aqui ay vean las hamburguesas deliciosas de todo mundo se ven super 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 sabrosas que onda este muchacho creo que le esta le esta diciendo al David por 5 dolares llévame alla no se donde le dice el David no traigo a mi familia en el carro oh yo entiendo sorry muchacho quizas otro dia te puedes mover a otra gasera porque esta quebrada en serio? vente pues no sube tu dale yo te sigo a pie andale pues esta es mi cena dos tortillas de maiz frijoles abajo nopales y a los nopales cuando estaban en el comal les puse ajo en polvo y sal y esto que estan viendo aqui es chile mmm yo lo conozco como chile anaheim y la mamá de David en Sonora le dice chile verde 10 onzas de carne porque lo pesé para ese ya es carbón eh? ese ya es carbón es que es carne bien delgadita y si me gusta para propósitos de de research y ensalada y la salsita que hizo la mamá de David buen provecho me regaló Abby esto hace rato me dijo que que me dijo? desde la vez pasada que fui a su casa me dijo te voy a dar un plato que ya no tengo campo para el algo asi me dijo y yo ok pero ella hace tiempo se compro muchos de estos mmm Javi que les paso? bueno luego que la vean le vuelvo a preguntar no que los quiera bueno si me los das claro que si los quiero pero se le quebraron y ya nada mas quedaba este no se pero esta super precioso si mal no recuerdo los compro en Costco este y es como para guardar comidita o incluso puedes comer dentro de ellos que bonito verdad? me encanta el diseño se me figura como adentro de un baño turco la Dania patina tan recio que parece que el freeway aqui se lleve como lo haces Ania? no te vayas a caer ok ven suena como que ando en el freeway con esto aqui parece que tengo barba mire es el cordoncito de mis lentes y para las personas que no sabian que uso lentes uso lentes y estos lentes son gruesisimos pero con ellos puedo ver hasta las hormigas los microbios que trae una hormiga asi de potentes son no no se crean es que la verdad es que si estoy super ciega y si son muy gruesos entonces bueno si no me conocen con lentes aqui me estan viendo ahora uso lentes de contacto bueno les platico que terminamos de cenar y luego me puse a ejercitar y acosar a los niños y ya saben como es ese momento en las casas de todo mundo cepillandose los dientes acostandose y bueno eso no les grabé ya me habia ido a acostar pero de pronto me acordé que no me habia despedido de ustedes y no quiero dejar el video ahi tirado antes de irme les quiero pedir por favor por favor por favor que si me pueden ayudar en oracion por este familiar mio que esta en el hospital ahorita y como les comenté hace rato se los dije aqui tambien parada en este mismo lugar donde estoy ahorita estoy afuera del closet esta de aqui mira aqui afuera del closet les comenté que cuando se trata de mi no me molesta compartirles absolutamente nada siempre les platico oigan me siento de esta forma o lo que sea pero cuando se trata de otra persona no me gusta andar divulgando o platicando ese tipo de cosas porque no me corresponde no es mi historia y no quiero ay fíjense que paso esto porque eso no se hace y sentiria yo yo sentiria esta forma ok que si yo fuera ellos y yo anduviera platicandoles todo diria ya no voy a dejar que la Lidia se me arrime porque cualquier cosa que sabe Lidia lo sabe el mundo y pues no la verdad no quisiera ese ese tipo de reputacion entonces pues por eso no les platico pero si les quiero pedir de sus oraciones y les digo yo siempre creo tanto tanto en las oraciones creo en el poder de la oración de verdad de verdad he visto la mano del creador cuando nos han sucedido diferentes cosas y y se que el no nos deja se que nunca nos deja y hace rato yo le comentaba a esta persona le dije oye piensa en algo es no estas aquí porque te vas a morir estas aquí porque tienes una oportunidad nuevamente y de verdad de verdad y se los digo con el corazón en la mano no tengo nada malo ni una sola tacha le conozco a esta persona y con todas las personas como les digo que he hablado esta persona es una persona realmente maravillosa es una persona tan linda tan honesta tan tierna entonces por favor por favor por favor cuando se acuerden les pido de todos modos miren el Padre Eterno sabe de quien estoy hablando sabe que está sucediendo y solamente el tiene control de nosotros tiene control de nuestros cuerpos y les pido esto de favor si es que se acuerdan así como hace unos días yo les pedí que por favor ayúdenme a orar que no vaya a ser lo que creo que estoy pensando y no fue y estoy totalmente agradecida y nuevamente les quiero agradecer por todas sus oraciones por todo lo que que hacen por mí por mi familia y pues bueno sin más que decir me despido porque ya es bien tarde se me hizo bien tarde y les platico algo más fíjense que pues ya saben que soy revendedora en Ebay y resulta que hace tiempo sucedió lo mismo por ejemplo salieron varios paquetes ahorita en la mañana y entre ellos iba un dije que tenía unas piedras moradas de plata muy muy bonito y resulta que cuando lo enviamos el correo lo marca como enviado inmediatamente lo marcó como perdón lo marcó como entregado no enviado y pues la persona obviamente nos contacta inmediatamente ella a mí no me acaban de entregar esto que está pasando ya se perdió devuélveme mi dinero inmediatamente abre un caso y está pidiendo que le regresemos el dinero y hagan de cuenta que es como ah mira ya ha sucedido esto antes por favor mira mi buen feedback no te voy a robar que nunca haría eso nunca me robaría algo que no me pertenece no tomaría nada de verdad entonces la persona dice bueno pues me voy a esperar una semana pero puedes verificar a qué dirección lo mandaste y si todo bien pero previamente ya sucedió esto con otra persona incluso aquí dentro del canal y no entiendo hasta el día de hoy porque Ebay no fue Ebay perdón los del correo lo marcaron como entregado inmediatamente cuando no es así y de igual modo les digo le dije a David pues pregúntale que si no lo quiere que nos deje saber lo antes posible porque necesito de interceptar el paquete creo que se llama o sea que lo detengan y me lo regresen porque obviamente no quisiera yo también que se llegue a ella y que ella diga no nunca me llegó nunca me llegó y perder la mercancía entonces pues bueno ya les platico se me hizo bien tarde arreglando eso y pues esperar a que responda hasta mañana ya les voy a platicar luego más adelante a ver qué sucede pero pues bueno así son las cosas así es cuando uno vende por línea uno no es el que está entregando es el del correo entonces tenemos que pues tenerle la paciencia o no sé no sé pues ni modo está fuera de mis manos pero de igual modo pues si llegara a suceder y que no se lo entreguen pues me lo van a regresar a mí y obviamente pues yo voy a responder y cualquier cosa pues igual su dinero está garantizado no te gustó llegó dañado algo sucedió toma tu dinero devuélveme la mercancía entonces bueno ya les platico me despido si el eterno quiere nos vemos mañana ok mañana es un gran día un día bien loco ya vieron que hace tiempo trajimos mercancía mucha joyería de Guadalajara y resulta que todo este tiempo ha estado detenida en México porque tiene que haber un proceso legal para traerla para Estados Unidos entonces tiene uno que declarar en la frontera hacer todo eso y muchas personas nos preguntaron ¿por qué nada más no la metieron como escondida o se la pusieron? ¿por qué no? porque todo lo hacemos legal y si en algún momento por X o Z ya saben que aquí en Estados Unidos es muy común que de repente te revisen tus finanzas que el gobierno las revise a la hora de hacer taxes queremos todo transparente en ningún momento nos queremos meter en problemas acuérdense lo que les he platicado Al Capón mató miles de personas pero lo metieron a la cárcel por evadir impuestos y es en serio es en serio evadió impuestos Al Capone Al Capón bueno evadió impuestos y resulta que tómatela chango tu banana por eso estuvo en la cárcel investiguen si no me creen ok entonces no 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 yo no voy a hacer Lidia Al Capone yo no voy a ir a la penal entonces pues todo legal ok mañana vamos a ir a hacer eso este y pues ya me voy a dormir les digo es bien tardísimo tardísimo ay madre mía ya me dieron las 3 de la mañana y luego mañana ando con unas orjerotas y así como que ay como gallo despelucado ok buenas noches torolu my friends torolu gracias por el osito que mandaron hace tiempo ahí está el examen oigan y estos niños se ponen en el cuarto como osos polares se ponen en el cuarto tan helado y los dos acurrucados tapados parecen osos polares de verdad ya me había ido pero no podía irme sin ir a ver a mis bebés antes de acosarme que estén bien y ya ahora sí puedo descansar tranquila buenas noches gracias o las barbas de mi tía Petunia pues salen de mi tía Petunia me había ido me había ido de mi tía Petunia